No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús Jesús Precioso Jesús Oh, 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 oh Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso No hay nadie como tú 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 Precioso y glorioso Precioso y glorioso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Yo quiero No hay nadie como tú 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 Precioso y glorioso No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Precioso Señor Precioso Señor Precioso Señor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gracias por ver el video